El gobierno del comunista en Chile, el jovenzuelo, ex drogadicto, no sé si sigue metiéndose droga pareja, pero está allí como testigo de las medidas postmodernas que ha tomado el electorado chileno, o sea, más allá de toda racionalidad, han votado por un inexperto joven de pasado tumultuoso que, bueno, se supone que reivindicaría a la izquierda chilena y sus dislates del pasado, habiéndose quedado quieta esa izquierda durante algún tiempo detrás de la fila del partido del señor Lago y de la señora Bachelet, ahora, bueno, vuelven por su fuero las facciones del viejo partido comunista chileno y lo tenemos entonces en los albores de un cambio significativo de la situación, un tipo que arranca en sus discursos con un lenguaje incendiario de presencia de la comunidad mapuche, dice el que, lo más ajeno que pueda haber es una presencia de mapuches en el gobierno chileno, pero, y que es una fuerza irreventa, pues, causas de su postergación, de su situación de marginalidad en esa nación, pero eso es como si de golpe apareciera en Venezuela un presidente, un presidente, un segundo que tengo para variar un tema de cámara, ya está, un presidente maquiritar, por ejemplo, a ver, y a nombre de los maquiritar les digo, no sé, ya va un momentito, señor, usted cuánto representa, bueno, la etnia de los maquiritares y de otras fuerzas allí de los indígenas del sur de Venezuela, me autorizan a hablar en nombre de la nación oprimida, indígena, ese fue el discurso de Chávez, solo que en traducción chilena, yo no voy a menoscabar los derechos de una minoría étnica como la de los mapuches en Chile, que pueden haber sido postergados y maltratados por el desordenado proceso de integración del sur chileno a la nación política de Chile, pero eso son reivindicaciones perfectamente procesables bajo un gobierno civilizado como los que han hecho muchos los gobiernos chilenos en el pasado reciente, las últimas dos, tres décadas, pero hay el intento de convertir una causa revestida de justicia como la de las reivindicaciones mapuches del nuevo eje para la política en Chile que debería satisfacer la reivindicación indigenista. Bueno, eso es un tema que lleva a muchas otras consideraciones que no vienen al caso, pero lo cierto es que en el sur del continente, con la quiebra económica del gobierno argentino y con el ascenso político del referente de los grandes disturbios que acabaron con el sistema de transporte rápido de Santiago y los enormes tumultos de la explosión social esa lumpen que hubo hace un año en Chile, bueno, se manifiesta pues al lado de una Bolivia que reivindicó otra vez con la excepción del señor Arcia el proceso de Evo Morales y los chavistas bolivianos, en ese proceso pues donde, bien, siguiendo los pasos también Perú con su representante político de Sendero Luminoso, una persona que yo no voy a desmejorar, va a de demeritar su situación de docente, según él, de maestro. No, ese es lo que es un rol y tranco de bruto, con un titulito de maestro que a lo mejor ni jamás ejerció y que ejerce de abogado político de las peores causas de la subversión peruana y es un agente directo de Sendero Luminoso y su nueva cara donde se presenta para subvertir el conjunto, el Estado peruano. Amigos, no vienen buenos tiempos para Perú, ni tampoco para Chile, ni tampoco para Argentina, pese a que la Argentina está haciendo una opción ahorita que pudiera, si no fuera como la que hicieron los chavistas, con China, está haciendo una opción con Rusia y China, sobre todo con China, que es la que dispone de grandes capitales, para un realineamiento de la economía argentina. Solo que vaya usted a saber, si no es como la venezolana, a la que los chinos le metieron 30 mil millones que se supone íbamos a pagar con petróleo, no sabemos cuánto se ha pagado, no sabemos cuánto se cogieron, sabemos cuánto se robaron y eso quedó pues en la incógnita más absoluta, lo de la recuperación económica de la mano de China. Como eso aquí hace 20 años y en Chile está haciendo, perdón, en Argentina está haciendo en este momento tratativas y préstamos gigantescos que acaba de firmar el señor Alberto, en Pekín mismo, donde fue a firmar estos acuerdos de gran volumen financiero, parece que Alberto Fernández va a recorrer lo que ya se ha visto en muchos otros países, que China, con impresionantes capitales financieros acumulados, le da lo que usted pida, ¿cómo no? Aquí está, la plata la que tiene, ¿cuánto necesita? Ajá, pero ¿qué me va a dar usted en garantía? Es un sistema de ferrocarriles el que yo quiero ver, aquí está, ferrocarriles, toda la plata para los ferrocarriles, pero mire, si usted no paga, esos ferrocarriles son míos, sí, le daremos los ferrocarriles, claro que vamos a pagar, bueno, entonces, con ese sistema China se ha hecho de un capital físico en países enormes, enormes de África, que le permiten saber que China en el futuro será tan o más importante que la influencia que tuvo en su momento el sistema político financiero norteamericano y de bases. China puede empezar a ser propietaria de puertos y aeropuertos en toda América, en América, en América hispánica, quiero decir, porque, bien, no es que no los pueda hacer en Norteamérica, también allí tiene otro tipo de garantía para sus inversiones, pero es que ya está demostrado en lo que era Sri Lanka, o sea, el Seilán, allá al sur de la India, o en el puerto este que están haciendo en Pakistán, o en los puertos estos del Cuerno de África, que, bueno, China llegó para establecerse, pues, como una fuerza de gran control físico, incluso sobre grandes obras públicas. O sea, tienen el puerto del Pireo, allí en Grecia, como punto de llegada de su famosa Ruta de la Seda. Estamos hablando de una potencia de agresiva colonización financiera que, bueno, capta aeropuertos, puertos, vías ferroviarias, sistemas de comunicación, etc., y los anexa a la nueva manera de ser imperio en el siglo XXI y XXII, porque China aspira a convertirse a finales o a mediados de este siglo XXI en una fuerza dominante en el mundo. Vaya usted a saber si son imparables, porque las fuerzas que se le oponen están todas en decadencia o en vías de pasar a ser parte de esa reserva histórica de la humanidad, pero que no tienen la beligerancia y la fuerza financiera, el músculo, para impedir el predominio, sino de China, en este caso, en la economía mundial. Bueno, mis amigos, esos vientos que para Argentina son financieros, económicos, de combate a una inflación, hiperinflación desaforada, ya que se anuncia, esa lucha política que en Chile puede tener el disfraz de una supuesta reivindicación de los indígenas o de revisar lo que fue una política de grandes equilibrios económicos del pinochetismo y el post-pinochetismo, puede ser disimulada en todas partes. En Colombia quieren disfrazarla de una reivindicación contra los gobiernos de la opresión, contra el pueblo, etcétera, que sería la derecha colombiana y el imperialismo norteamericano. Vaya usted a saber en qué tonera mete el señor Petros a Colombia si es que fuera electo. Porque si fuera electo Petros queda todavía un trecho por recorrer, es si la amenaza de tal Petros se transforma en un proceso de desquiciamiento lento de Colombia y no en un proceso que lo lleve a una nueva versión de una guerra civil. Porque a diferencia de Venezuela, mis amigos, y lo digo con pesar, las Fuerzas Armadas de Colombia no son lo que fueron las venezolanas. Es una Fuerzas Armadas ya venales cuando Chávez llega al poder, ya corruptas cuando Chávez llega al poder y desarrolla una feroz colonización política, cultural de esas Fuerzas Armadas que venían siendo a lo largo de los 40 años de la llamada democracia una fuerza poco confiable para defender los intereses históricos del Estado venezolano. Y la prueba de eso es la ambivalencia, la duda, la enorme ambigüedad de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas con el golpe del 4 de febrero que hace varios días cumplieron los 30 años. Amigos, ese golpe del 4 de febrero es imposible concebir, concebir la enormidad de sus consecuencias sin la complicidad abierta de la cúpula corrupta de las Fuerzas Armadas adecocopellanas de la época. Todavía estamos padeciendo esas consecuencias, de esa dualidad, de esa felonía al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Colombia no se parecen a esto. Las Fuerzas Armadas colombianas se han ido dotando a lo largo de décadas de todo un sistema de defensa contra el virus guerrillero y contra las agresiones de todo tipo de los cuerpos armados. Los ha derrotado en muchos sectores de la geografía colombiana, sobre todo a partir de que la ambivalencia que también existía fue superada con el liderazgo del doctor Uribe. ¿Cuál es el mérito de Uribe en Colombia? Es haber devuelto la guerrilla a espacios de dominio directo muy minoritarios y la enormidad de arrinconamientos que les pudo hacer y convertirla en una fuerza muy debilitada, al punto que el sucesor de Uribe, el señor Santos, resolvió jugar a fondo una carta de negociación, que era la carta de Naciones Unidas, del papado, de Castro, de todas las fuerzas de esos consensos progres, en los que rápidamente se alinean todas las fuerzas que quieran siempre, la ambigüedad como sistema político. Y cuenta.